Y las venezolanos venían en los 90, en los 80, a invertir en Miami, un Miami barato. Ahora, como todo el mundo ha decidido venirse de ir para esta vaina, se ha vuelto caro. O sea, se han venido todo el mundo. Y no son latinos, son americanos. Bueno, su tierra. Para que uno es muy abusador. Cuba, que viva Cuba. I would like to have... ¿Inglés no? I just want some... ¿Inglés no le estoy diciendo? No me vengan a confundir con palabras extrañas. Vayan para otro negocio. Hayalia, hayalia. Somos la ciudad que progresa, hayalia. Estamos en su país. Un poquito de I am, you are. No es tan difícil, verbo to be. Los colores, yellow, red, blue. ¿Verdad? McDonald's, Taco Bell, ese tipo de cosas. Hay que aprenderla. Bueno, pero que aprenda él. Que aprenda el español para nosotros. Estamos en el territorio de esa gente. O sea, si nosotros odiamos a los portugueses. Que esa gente llegó, fue a trabajar y a echarle bola. Y el portugués tenía 58 años en Venezuela. ¿Qué? Mira, Portu. Aprende a hablar. Que uno le provoca... Cállate tú, loco. Aprende a hablar tú. Tienes aquí 50 años. Basta, Portu. Yo hablo español. ¿Cuál es el problema? ¿Se es marico o no es marico? ¡Portu, puta positiva! No, es que ellos también tienen que colaborar. No. El señor Jason no tiene que colaborar para nada. Porque él no ha decidido irse a ningún sitio. Él nació en esta verga, se crió en esta verga. Y aquí se habla inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!